Si visitas Monte Hermoso, podes contratar los servicios del guía Hugo Aguirre, Mijael. Dispone de dos embarcaciones totalmente equipadas, de 7 metros y 10 metros de eslora, ofreciéndote una salida con total seguridad y tranquilidad. Hace salidas diarias a la variada de mar y pesca de altura. Celular de contacto 291-440-5116. En Facebook lo encontrarás como Pesca Mijael.